Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy un juego con cartas, sencillito, así que vamos a ello. En primer lugar, el espectador debería de elegir mentalmente una carta y nombrarla. Pero como no tengo espectador, pues vamos a hacer una cosa. De una baraja, vamos a mezclar. Y seguimos mezclando. Hecho esto, vamos a elegir una cualquiera, por ejemplo esta de aquí. Esto ya no nos va a hacer falta. Esta sería la carta elegida por el espectador. Y bueno, vamos a coger la otra baraja y vamos a hacer una serie de movimientos que ahora os voy a explicar. Dejamos aquí la elegida por el espectador. Ahí que se vea bien, no lo quiero sacar de plano. Ahí. Y nada, vamos a concentrarnos. Cogeremos la baraja, pondremos las dos manos, así, y nos concentraremos. Vale, ya está. Vamos a coger ahora y hacer los movimientos que os había dicho. Pues, haremos lo siguiente. Iremos separando las cartas así montones. A ver si a disculpar que tarde, pero así es como se hace el juego. Lleva su tiempo. Pero yo creo que el final os va a resultar bastante impactante. Impactante. Tiene que quedar una arriba y otra abajo. Esta mezcla se conoce como antifaro, por si alguno de vosotros no lo sabía. Bueno, hecho esto, cogemos las que quedan arriba y las descartamos. Descartamos. Bien. ¿Qué haremos ahora? Pues, otra vez lo mismo. ¿Vale? Pues así. Pum, pum. Pum, pum. Vamos allá, voy a intentar hacerlo un poco rapidito, que no se alargue mucho el juego. Y descartamos. ¿Qué haremos ahora? Pues, otra más. Así. Venga, que esta ya queda un poco casi va rapidito. Y descartamos. Venga, otra más. Descartamos. Ahora, otra más. Y descartamos. Y la carta que nos queda en última posición es exactamente coincidente con la carta que había elegido el espectador. Pues nada, espero que os haya gustado. Y como digo siempre, hasta el próximo vídeo.